Yo te bendigo, yo te doy gracias, yo pido que Dios siempre esté a tu lado. Anamkara, bendiciones, gracias por ser, gracias por estar. Hoy vamos a hacer un gran decreto con el Arcángel Jofiel, desde hoy te vas a fortalecer ante toda adversidad, porque toda la luz será para ti, y esa luz que es para ti te hará elegir acertadamente lo que te hace bien. Así es, gracias por suscribirte ya mismo, gracias por tu like, ya mismo por el like, y gracias por tu comentario, y mil gracias por las donaciones, el super gracias. Sin más, llegamos a nuestro espacio de luz, a nuestro rincón sagrado. Cerramos los ojos, inhalando, y exhalando. Sintiendo como estamos aquí y ahora, dejando ir cualquier pensamiento o preocupación, inhalando y exhalando. Sintiendo como estamos aquí, soltando, inhalando y exhalando. Visualizamos por un instante el color amarillo dorado, nos vamos a sintonizar, ya te hablé de la colorimetría. Visualiza amarillo, dorado, si no, dilo en voz alta, si no puedes visualizar, sintonízate. Nos sintonizamos con el color, atraemos a nosotros, a nosotros, la claridad. Es como ver el resplandor del sol, claridad. Permitimos que los rayos de Dios ingresen a nosotros, a nosotras. Y abrimos los ojos, la oración la puedes decir conmigo, después de mí o en pensamiento. Igual va a aparecer subtitulada. Siempre nombramos a yo soy el que yo soy, que sabes que yo soy, es Dios. En el nombre, poder y autoridad de la magna presencia. Yo soy hoy. Invocamos. Al amado arcángel Jofiel. Visualiza y siente. Comenzamos. Oh arcángel Jofiel, portador de la luz dorada, de la sabiduría divina, te invocamos en este momento de necesidad y búsqueda interior. Con humildad y devoción, nos dirigimos a ti, confiando en tu presencia benéfica y tu poderosa intersección ante los diseños celestiales. En este sendero de la vida, donde las sombras acechan y las dudas nublan nuestros pensamientos, te pedimos que desciendas con tu resplandor celestial y llenes nuestras mentes con tu sabiduría infinita. Que tu luz dorada ilumine cada rincón de nuestra conciencia, disipando la confusión y brindándonos claridad mental en todo momento. Arcángel Jofiel, protector de la mente y guía de los buscadores de la verdad, te imploramos que nos concedas la fuerza interior para enfrentar todas las adversidades con coraje y determinación. que tu presencia nos inspire a superar los obstáculos con sabiduría y serenidad, confiando en que tu luz nos guiará hacia el camino correcto. En este mundo lleno de desafíos y pruebas, te pedimos que nos brindes la perspicacia necesaria para tomar decisiones sabias y acertadas. Que tu influencia divina nos guíe en cada paso que damos, permitiéndonos discernir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Oh Arcángel Jofiel, te encomendamos nuestros pensamientos más profundos, que tu luz concede a nuestras mentes la claridad necesaria para comprender la belleza y la armonía que nos rodea, incluso en los momentos de tribulación. Que tu presencia nos llene de paz interior y nos fortalezca en nuestra búsqueda de la verdad y la sabiduría. que podamos seguir tu ejemplo de perseverancia y dedicación en nuestra jornada espiritual, confiando en tu amor y protección nos acompañan siempre. Que tu luz divina ilumine mi camino, permitiéndome reconocer la belleza y la perfección en cada momento presente, confiando en tu sabiduría infinita. Abrazo mi papel en este gran diseño cósmico, sabiendo que cada experiencia es una oportunidad para crecer que mi vida sea un tributo a tu grandeza, una expresión de amor y compasión hacia todos los seres vivos. Que cada acción que emprendo refleje tu luz y tu bondad, guiándome hacia un mayor entendimiento y realización de mi verdadero ser. En ti encuentro mi fuerza y mi refugio. Oh Dios todopoderoso, gracias. En tu presencia encuentro paz y serenidad que tu amor incondicional me acompañe siempre, recordándome que soy parte de ti y tú eres parte de mí. Sellamos agradeciendo. Gracias Arcángel Jofiel por escuchar nuestras plegarias y por bendecirnos con tu presencia divina y celestial que tu luz dorada siga iluminando nuestros caminos y guiando nuestros corazones hacia la plenitud y la sabiduría eterna. Amén. Te pido como siempre que compartas también los videos. Muchas bendiciones y gracias por ser y estar. Amén.